Lo que voy a hacer hoy es hablar de ese tema tan delicado pero tan esencial para Benito XVI que es la explicación de qué quiere decir los principios permanentes y las disposiciones más transitorias o mudables que es una aclaración que él hace, no del todo fácil pero que es esencial para su propósito que es la hermenéutica de la continuidad de la reforma y si tenemos tiempo comenzamos con la tercer gran pregunta que él se había planteado que es el tema de la libertad religiosa recuerden que ya para hoy hemos avanzado lo suficiente en el planteo del concilio y la modernidad con sus tres grandes temas la ciencia, la distinción entre iglesia y Estado la libertad religiosa así que bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos primer punto el tema de lo mudable y lo no mudable en los principios si bien Benito XVI no cita esto sin embargo me parece que él no se va a enojar si yo hago referencia a una posición muy clásica de Santo Tomás que es el tema que está en la famosa cuestión 94 de la primera parte de la segunda parte de la Suma Teológica en el artículo 5 si alguno está estudiando algún curso en algún ambiente tomista siempre le recomiendo citar así a la Suma Teológica y queda muy bien aunque no sepan cómo seguir por lo menos empiezan bien Suma Teológica Prima Secunda y cuestión 94 artículo 5 el único detalle que luego hay que acordarse de lo que dice pero independientemente de eso uno comienza bien, comienza firme bien ahí se produce la crítica fundada de nuestros hermanos protestantes a nosotros los católicos que conocemos más la Suma Teológica que la Sagrada Escritura bueno en fin cosa que está cambiando pero en algún momento fue así bueno bien entonces acá Santo Tomás y no es la primera ni la única vez que lo hace pero esto es me parece que en este lugar hay como una especie de síntesis él habla nada más ni nada menos que si es posible que la ley natural cambie desde luego se podrán imaginar que mucho más posible es que la ley humana cambie ok o sea la ley humana puede tolerar ciertas cosas o afirmar otras o sea en el tema de la ley humana está el tema de la prudencia del legislador pero entonces es algunos se han imaginado que Santo Tomás posiblemente dijera bueno la ley humana puede cambiar pero la natural no como si la ley natural fuera una especie de cuadrado inmutable ¿no? pero no no es así la ley natural también puede cambiar en qué sentido en una distinción que es clásica en Santo Tomás y van a ver que nos ayuda mucho para esta complejidad de materias que es la distinción entre los preceptos primarios de la ley natural y los preceptos secundarios la distinción no es que sea clara y distinta pero la distinción pasa porque hay cuestiones directamente relacionadas con la naturaleza humana como por ejemplo no matar ¿ok? y hay otras cosas hay cosas que no son tan cercanas a los primeros principios sino que son conclusiones adicionales para los cuales se necesita como una especie de premisa adicional y aunque les sorprenda esa premisa adicional que conforma el cuerpo de los preceptos secundarios de la ley natural es una noción que Santo Tomás repite en varios lugares que es la noción de aquello que es útil al ser humano pero no primariamente sino por adición les doy un ejemplo que di en seminarios anteriores supongamos que yo digo no tirarás a nadie por la ventana ¿es un precepto de la ley natural? parece que sí porque parece estar directamente derivado de no matar entonces supongamos que yo gobernante aquí hago un edicto para este lugar que diga no tirarás a nadie por la ventana bueno parece ser un edicto una ley humana que está cumpliendo con la ley natural sin embargo está agregando algo que tiene en cuenta una circunstancia que no necesariamente está ligada siempre con la naturaleza humana a saber la existencia de la ley de gravedad ¿por qué? porque si estuviéramos en una nave espacial y aquí hubiera gravedad artificial pero en la próxima sección no si yo tiro a alguien por la ventana como mucho es un acto de mala educación o es una mala broma pero si tiro a alguien por la ventana quedará ahí flotando y no le pasa nada o sea si yo digo no tirarás a nadie por la ventana estoy presuponiendo que hay gravedad esto es muy importante porque entonces hoy modernamente se podría decir claro que la propiedad es un precepto de la ley natural un precepto secundario suponiendo que haya escasez santo Tomás se plantea la ley natural se lo plantea en el contexto del ser humano en el sentido de la famosa definición que aparece en la cuestión 91 como que la ley natural es la participación de la criatura racional en la ley eterna pero eso no quiere decir que no haya una ley natural en los demás seres vivientes lo que pasa es que no es una ley natural en el sentido moral porque para el ser humano lo moral es lo que corresponde a la naturaleza mediando el libre albedrío de la acción que quiere decir hacer algo moralmente bueno significa que yo decido seguir el bien en cambio un animalito sencillamente si sigue su naturaleza sigue su instinto para hacer la clásica distinción en principio no sería una decisión libre aunque no nos vamos a meter ahora con el tema de la inteligencia animal ok bien así que en principio él lo plantea para las criaturas racionales los demás seres vivientes cumplen su ley natural la plantita crece el tigre corre a la gacela el elefante este bueno no sé qué hacen los elefantes correr no corren mucho pero bueno lo que fuera el mono se trepa al árbol y eso es cumplir su ley natural lo cual responde a su segunda pregunta en santo tomás naturaleza es la misma esencia vamos a utilizar un término muy escolástico de la cosa en tanto principio de operación que quiere decir en santo tomás naturaleza designa a los principios operativos propios de la cosa que derivan de la esencia por ejemplo en los seres humanos tenemos capacidades que son vegetativas sensitivas y capacidades racionales inteligencia y la voluntad esas capacidades conforman propiamente nuestra naturaleza en la medida que todas esas capacidades surgen de la naturaleza humana de la unión entre la materia prima y la forma sustancial la cige que da origen a esas a esas tres tendencias así que en eso santo tomás es lo suficientemente claro bien siguiendo con esto entonces él dice el cambio de la ley natural puede conseguirse de dos maneras primero porque se le añade algo que es lo que decíamos anterior y en tal sentido nada impide que la ley natural cambie pues son muchas hay que ver si está bien traducido son muchas las disposiciones útiles para la ley humana que se han añadido a la natural tanto como como por la ley divina incluso por las leyes humanas que quiere decir que acá lo fundamental es esto y recuerden que en la cuestión tanto en la cuestión 95 como en la cuestión 94 el ejemplo de algo añadido a los preceptos primarios de la ley natural el ejemplo claro es la propiedad para santo tomás porque también en cierta medida por ejemplo la indisolubilidad del matrimonio que es útil para la educación de los hijos él tiene que hacer esas aclaraciones o la monogamia aunque en este momento no convenga hacerlas pero él como teólogo tiene que explicar por qué los grandes patriarcas podían tener varias esposas bueno no sé cuál será la explicación para eso pero él decía eso no es absolutamente contrario a la naturaleza sino que luego Dios añade perdón la interpretación cristiana del matrimonio añade la indisolubilidad la monogamia para la fortaleza de los esposos la educación de los hijos porque si algo fuera totalmente contrario contradictorio con la ley natural no podría haber excepción esto es muy importante para ciertas conclusiones de filosofía política para ética económica no es que para santo Tomás le está lo moral por un lado y lo útil por el otro sobre añadido a la moral pero lo útil es como un ámbito ontológico fuera del ámbito moral porque si eso fuera así santo Tomás sería un postcantiano en los postcantianos o las cosas son morales imperativos categóricos o son útiles pero no se juntan por eso en la ética postcantiana están los consecuencialistas esto es así los utilitaristas esto es así si conviene en santo Tomás cuando él añade el tema de los preceptos secundarios quedan dentro de lo moral eso es importante porque por algo yo puedo decir la propiedad es ética no será precepto primario pero es precepto ético lo que ocurre es que claro todo lo que sea precepto secundario admite una excepción mejor esto no aclararlo delante de los teólogos de la liberación porque lo interpretan mal y miren el segundo punto cambiaría la ley natural por vía de sustracción esto es porque algo antes de era de ley natural pero deja de serlo la ley natural es completamente inmutable en lo que se refiere en los primeros principios no en los preceptos secundarios esto quiere decir que esto quiere decir que si la circunstancia que deriva la utilidad del precepto secundario cambiara como di el ejemplo de la gravedad podría llegar a cambiar la norma ok fíjense que en las sociedades muy muy familiares en las sociedades de amigos podemos en principio podemos poner las cosas en común sin que haya mayores dificultades porque como no hay situación urgente de escasez el tema de la propiedad no surge aunque esto por supuesto daría origen a muchos chistes me estoy refiriendo por ejemplo a los problemas de la vida conventual en principio las cosas están en común pero mejor ponerles precios a veces bueno eso es lo que quiero decir bueno muy bien a mi me parece que entonces esta esta elasticidad de la noción de ley natural en santo Tomás nos permite decir con legitimidad que por un lado en cuanto a la relación entre ley natural y ley humana obviamente la ley humana puede cambiar porque la ley humana siempre implica la aplicación de los primeros principios de la ley natural a las circunstancias concretas excepto que la ley humana tenga que decir un no con respecto a un precepto primario de la ley natural pero también lo que puede cambiar es la evolución de nuestro conocimiento con respecto a la ley natural no solamente con respecto a las disposiciones útiles para la vida humana que van cambiando según las circunstancias históricas sino en relación también a nuestra conciencia moral que también va nuestro conocimiento de lo moral va evolucionando a mi me parece que el ejemplo de esto es el famoso diálogo de Jesucristo con los judíos que le vienen a decir que Moisés había permitido el nivelo de repudio para la mujer y entonces claro miren que buen ejemplo de condescendencia de Dios de tolerancia pero la respuesta de Jesucristo es en el principio no era así o sea para Jesucristo había llegado el momento de que tomáramos conciencia intelectual y moral de cuáles eran las exigencias al respecto lo que ocurre es que a su vez cuando Santo Tomás está escribiendo esto me parece que lo está escribiendo para una evolución de la teoría de la ley moral de la ley moral y del derecho positivo después de Cristo para el tema del antes de Cristo él usaba la típica expresión de la tolerancia la condescendencia de 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 Dios para con una naturaleza humana todavía este muy difícil de bueno ya saben una naturaleza humana muy desviada así que eso también explica todas las disposiciones del Levítico Dios las da en un determinado momento pero justamente Jesucristo las levanta o sea el mismo Dios porque considera que ha llegado el momento de una especie de mutabilidad al respecto bien hechas estas aclaraciones que comprendo que no sean del todo sencillas pero son necesarias entonces podemos volver a un lugar en el que estábamos la vez pasada pero vamos a seguir un poquito más este párrafo este párrafo ya lo habíamos leído que es un párrafo que inabstracto es complejo es claro que en los temas que hemos hablado hay un conjunto de principios a ver hechas las dividas las debidas distinciones entre las situaciones históricas concretas y sus exigencias resulta que no se había abandonado la continuidad en los principios pero si podía haber reformas en lo contingente reformas en lo contingente puede significar atención con acá hay dos cosas que a mi me interesan sobre todo cuando venga el tema de libertad religiosa y relación entre iglesia y estado una reforma en lo contingente puede significar una evolución en el conocimiento de la ley natural en ese caso lo contingente es el conocimiento no la ley natural como tal y puede significar también una mayor amplitud del ámbito de tolerancia de la ley humana ok bien entonces bueno acá viene un párrafo denso pero me parece que esencial en este conjunto de continuidad y discontinuidad consiste la naturaleza de la verdadera reforma o sea si podemos hablar de continuidad y de reforma es porque estamos jugando en este doble nivel de principios entonces en ese caso es mucho más claro que había un párrafo que les va a interesar a ustedes dos a mi me interesa otra cosa pero a ambos nos interesa las dos las decisiones de la iglesia relativas a cosas contingentes por ahora dejen la aclaración necesariamente debían ser contingentes también ellas precisamente porque se referían a una realidad determinada en sí misma mudable fíjense inabstracto las decisiones de la iglesia relativas a cosas contingentes debían ser esas mismas decisiones también contingentes por la naturaleza de los temas mejor dicho de las cosas ahora el ejemplo es muy interesante a efectos de la filosofía política por ejemplo ciertas formas concretas de liberalismo otra vez el párrafo denso es corto es obvio que Benedicto XVI está pensando en todo el conflicto históricamente situado lleno de cuestiones contingentes el conflicto entre los estados pontificios y el avance de los imperios napoleónicos bien por supuesto acá los dos Juanes estarán diciendo y qué es esto de interpretación liberal de la Biblia o sea hay un primer momento donde las interpretaciones más científicas no creyentes de las sagradas escrituras son rechazadas absolutamente hay un segundo momento donde podemos incorporar todos los análisis científicos sin dejar de lado por supuesto el contexto del magisterio sobre la auténtica interpretación de las sagradas escrituras el liberal quería decir en ese momento y quiere decir en este momento que las interpretaciones científicas no creyentes de la Biblia a saber toda la geología la historia la antropología cultural la lingüística etcétera etcétera que entran dentro de la interpretación que no creyentes pueden hacer de las sagradas escrituras a fines del siglo xIX y XX se la llamó interpretación liberal liberal quiere decir liberada del dogma ok bueno obviamente los teólogos posteriores dijeron no tenemos ningún problema en incorporar la ciencia a la interpretación de la Biblia pero en la teología católica si querés de los años 40 y 50 para adelante se incorpora ese método no anulando la parte dogmática o sea los teólogos se acostumbran a estudiar ciencias sociales y naturales para una mejor interpretación del dogma ok en ese sentido hay un cambio ya no se no se condena en absoluto el método histórico crítico sencillamente se le pone un límite oiga si usted está con el método histórico crítico y niega con ese método la divinidad de Jesucristo pues pues no corresponde bueno ahí empezó y ahí sigue terminando ahí empezó y ahí termina siempre ok además acuérdate que se puede producir a veces en el católico no formado la exageración contraria a veces algún católico no formado puede decir está científicamente demostrada la resurrección para 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 no no hay un método científico que te demuestre y por lo tanto vos crees porque una ciencia te lo demostró tampoco es eso bien entonces este es un párrafo muy importante fíjense cómo concluye era necesario aprender a reconocer que en esas decisiones sólo los principios expresaban el aspecto duradero permaneciendo en el fondo y motivando la decisión desde dentro bueno es una es una redacción difícil lo que quiere decir ejemplo de vuelta Gregorio XVI y Pío IX se enfrentan con la invasión a Europa del imperio napoleónico bueno lo condenan ¿qué condenan? condenan el laicismo condenan el racionalismo de la revolución francesa condenan la negación de los derechos de la iglesia por lo tanto ahí están principios permanentes por ejemplo la libertad de la iglesia principio permanente ahora ahí es donde se juntó todo en la condena que Gregorio XVI y Pío IX hacen a el liberalismo radical de la revolución francesa parece ser y ellos dos no se caracterizaron por aclararlo que entonces tenías que apoyar o la monarquía francesa católica tradicional o los detalles concretos organizativos de los estados pontificios es ahí donde se mezcló todo este párrafo está pensando en eso este párrafo en realidad lo que tiene en mente es eso ustedes van a decir ¿cómo sabemos que Benedicto XVI tiene en mente eso por todo lo que escribió antes, durante y después? antes, durante y después fíjense la conclusión no sin igualmente permanente es las formas concretas que depende de la circunstancia histórica puede haber cambios yo a su vez de esto saco una conclusión adicional que Benedicto XVI no dice que la digo yo y asumo mi responsabilidad y pongo de vuelta mi cabeza en el cadalso de esto a su vez podemos sacar una conclusión si en las circunstancias históricas hay cuestiones contingentes mudables ¿por qué el magisterio a veces se pronuncia en esas circunstancias históricas con un juego de lenguaje que parece como olvidar lo contingente quiero decir de repente el magisterio se pronuncia sobre cosas contingentes con un juego de lenguaje similar a un pronunciamiento cuasi dogmático eso ha sucedido en el tema político sucede en el tema económico y produce un sinfín de confusiones cuando he planteado agudamente el problema he recibido diversas respuestas uno que no hay ningún problema que lo inventé yo pero la respuesta que nunca me conformó pero una de las respuestas más interesantes que he recibido es si Gabriel es así puede haber alguna encíclica donde no se distinga muy bien si está hablando de algo contingente o de algo permanente pero se presuponen los criterios habituales de interpretación teológica y a mí me parece que esa respuesta lo que quiere decir mira si el Papa se fue de boca luego estamos los teólogos privados para aclararlo entonces mi contrarrespuesta es pero ¿por qué el Papa tiene que tener la costumbre de ponerse a hablar de lo que no debe? terminemos con esa costumbre y punto terminado y todo esto no hubiera sido necesario de aclarar ¿ok? así que este en el tema económico esto es clarísimo ¿por qué los pontífices tuvieron que ponerse a hacer prácticamente política económica en las encíclicas? por ejemplo ahora el tema del clima o la ecología tema del cual no estuvieron exentos Juan Pablo II y Benedito II tampoco pero la pregunta no es tanto deberían hacer un curso sobre sobre el ambientalismo de mercado y luego en la encíclica hablar del mercado y cómo el mercado debería solucionar los temas de los bienes públicos hacia las externalidades y deberían de explicar cómo el mercado soluciona los problemas del medio ambiente no ni una cosa ni la otra tiene que llegar un momento donde un pontífice le pregunto ¿y tú qué opina del cambio climático? ¿a mí qué me pregunta? esa es la respuesta pregúntele a los laicos tiene un el tema del cambio climático tiene un aspecto técnico científico que es prácticamente el 95% de la cuestión por lo tanto yo no me debo pronunciar ahora si quiere digo la generalidad de siempre los cambios en el clima deben ser conformes al bien común y a la solidaridad ¿y eso qué quiere decir? cualquier cosa quiere decir ¿ok? así que en este sentido yo acá sigo apuntando tiene que llegar un momento si ha habido tantas confusiones sobre lo que es permanente y lo que es contingente en el magisterio y pontificio tiene que llegar un momento en el cual los pontífices se acostumbran por favor no pronunciarse en materia contingente excepto vamos a agregar una cláusula escolástica excepto rationi peccati o sea excepto que el magisterio tenga que advertir contra algo que va en contra del dogma en materia de fe y costumbres bueno ahí sí ¿ok? en una determinada circunstancia histórica como la nuestra se están matando a millones de niños día por día bueno no listo la circunstancia histórica es contingente sí pero el no matarás sigue siendo válido este discurso fue si mal no recuerdo fue publicado oficialmente en italiano porque no era una encíclica era discurso y luego fue traducido a todas las lenguas y ahí María del Carmen si él lo pensó y lo escribió en alemán antes no lo sé esa ingeniería del Vaticano la desconozco o sea si algún pontífice escribe a mano en su lengua materna y luego viene un técnico y se lo transforma en latín la verdad no lo sé pero pero es un proceso en el cual hay que tener mucho cuidado la lengua oficial de los documentos sigue siendo el latín sin embargo si vos entrás a la página oficial del Vaticano vas a ver que hay algunos discursos no encíclicas que pueden estar en italiano o en francés y luego vas a la traducción la redacción es difícil pero no creo que el idioma original lo cambie porque porque acá Benedicto XVI se está tratando de decir de manera densa algo muy complejo y fue una decisión prudencial o sea él él me parece que intuitivamente debe haber optado por el famoso refrán no aclares que oscurece ¿está? suficiente aclaración es con un poco de atención se entiende no pidas más suficiente es ¿por qué? porque si este discurso escrito como está no dejó conforme a nadie mayores y mayores aclaraciones iban a implicar todavía mayores y mayores críticas confusiones y sensibilidades diferentes cuando alguien está escribiendo en un contexto de tantos debates no hay absolutamente nada que tú puedas escribir que no sea objeto de crítica porque todo el mundo está esperando que el texto esté escrito según tu propio horizonte de debate entonces bien tengo en el libro en el libro sobre Benedicto XVI y la laicidad que publicamos en el Instituto Acton que es un conjunto de comentarios a discursos de él sobre el tema de la laicidad y las relaciones entre Iglesia y Estado hay un artículo de Mario Sillard que es mi coautor del libro Economía para sacerdotes donde Mario Sillard en ese momento al menos cuando fue publicado el libro hace como una especie de reseña de los principales artículos a favor y en contra que fueron escritos hacia este discurso sin contar con los menos importantes bien ok muy bien y ahora entonces vamos a utilizar esta parte de tiempo que nos queda para entrar en uno de los tres o cuatro temas más delicados del Vaticano II al menos a nivel de doctrina social de la Iglesia miren que hay cuestiones teológicas también muy delicadas la cuestión de la colegialidad apostólica las fuentes de la revelación pero yo no me voy a introducir en esos temas pero la declaración de libertad religiosa la Gaudinette Spes sobre las relaciones entre Iglesia y el mundo y la distinción entre Iglesia y Estado fueron muy muy debatidos y el documento de la libertad religiosa despertó profundos debates y hasta hoy los partidarios de Monseñor Leffert rechazan el documento Dignitatis Humanae sobre libertad religiosa ¿qué es? ¿cuál es el conflicto? bueno vamos a leer vamos a leer el párrafo acá tenemos la definición de libertad religiosa que hay en el Vaticano II que es un buen ejemplo de una libertad individual definida in abstracto dejando por supuesto los detalles concretos y prudenciales abiertos a legislaciones circunstanciales donde hay que tener en cuenta el bien común de la época siempre había existido en la Iglesia el precepto de no imponer la fe por la fuerza siempre se había afirmado no siempre se había cumplido pero siempre se había afirmado la fe no se impone por la fuerza desde ese punto de vista alguien puede decir bueno ¿cuál fue el conflicto entonces con el con la definición de libertad religiosa del Vaticano II? el conflicto consistió en dos cosas primero como ya adelanté los postífices anteriores habían dicho que en determinadas circunstancias históricas podía haber una tolerancia hacia la coexistencia de religiones diferentes pero esa tolerancia no era elevada a nivel de derecho individual esa era la diferencia ¿ok? esa tolerancia fue afirmada sobre todo por León XIII y Pío XII en circunstancias históricas muy diferentes pero la doctrina de la tolerancia era lo suficientemente firme como para que cualquier católico de espíritu si se quiere más liberal clásico circulara por comodidad en una constitución norteamericana ¿no? diciendo o por ejemplo en las constituciones latinoamericanas de fines del siglo XIX que comenzaron a afirmar la libertad religiosa bueno la posición si se quiere más tradicionalista al respecto es esto es perfectamente lícito porque lo que estamos haciendo es tolerar una situación histórica que está bien tolerarla está bien este como por ejemplo el discurso que que realiza León XIII a los obispos norteamericanos que se llama Longinqua Oqueani fina del siglo XIX en este momento me olvide el año donde afirma la organización de la iglesia y del Estado en los Estados Unidos no es la ideal pero en esa circunstancia histórica es la correcta ¿no? en esa circunstancia histórica está muy bien ¿está? no es lo que yo estoy proponiendo dice León XIII no es lo que estamos proponiendo como situación ideal pero dada la circunstancia histórica está correcto entonces ahí la libertad la libertad religiosa por ejemplo de Estados Unidos se interpretaba rectamente por una doctrina de tolerancia pero no era un derecho individual permanente entonces primer conflicto es un derecho individual no lo es primer conflicto segundo conflicto la definición esta libertad consiste en que todos los seres humanos tienen que estar inmunes de coacción etcétera etcétera de tal modo que en materia religiosa ni se obligue a nadie a orar contra su conciencia ni se le impide que actúe conforme a ella hasta ahí todo bien y es acá donde se arma el problemita es esto lo que rechazan los ultratradicionalistas en privado y en público solo o asociado con otros dentro de los límites debidos esto sin embargo no tiene tantas dificultades de interpretación porque obviamente con esto la declaración se abre a circunstancias históricas que si tienen que tener en cuenta el legislador dentro de los límites debidos bueno en cada circunstancia histórica debemos con prudencia establecer los límites entonces si a nuestras sociedades viene alguien diciendo en nombre de la religión me quiero casar con una niña de 8 años y no acá no dentro de los límites debidos bueno este bien ¿cuál fue el problema entonces? que los más tradicionalistas dijeron dijeron no imponer la la fe por la fuerza ok pero eso no implica que entonces los diversos las religiones no católicas van a tener un derecho a la manifestación pública de la fe eso es lo que rechazaron o sea se tolera por circunstancias históricas la práctica privada del público perdón la práctica privada del culto ya estoy casi sino coordinando pero no debe tolerarse como principio universal la práctica pública si bien se la puede tolerar por circunstancia histórica bien sin embargo como ven el Vaticano II afirma como derecho humano permanente ya no circunstancial el derecho a seguir la conciencia en privado y en público entonces sobre esto dos aclaraciones una obvia y luego otra que es coherente con lo que afirma Benedicto XVI primero la obvia es que toda religiosidad tiene un aspecto público si no lo tuviera no sería religiosidad o sea la religiosidad es con el otro es hacia el otro y eso se manifiesta adextra o sea una una expresión no pública de la fe es casi una contradicción sobre todo en el cristianismo la dificultad obviamente vino cuando católicos y protestantes intentan mutuamente negarse el derecho a la expresión pública de la fe sobre todo a mediados del siglo XV y principios del siglo XVI bien entonces primera esto si permítanme declararlo obviedad toda fe sobre todo de la cristiana es pública excepto tal vez esa religiosidad en el pueblo de Israel que hasta la primera venida de Cristo era sanamente interna lo segundo que quiero decir consiste en una aplicación de estos principios que hemos afirmado en Benedicto XVI dos cosas entonces sobre este dos cuestiones fundamentales primero ¿por qué hablamos del tema de la ley natural? porque puede haber una evolución en la toma de conciencia del conocimiento de la ley natural por lo tanto de manera muy audaz se podría decir si no habíamos tenido conciencia previa de que la libertad del acto de fe implica que toda persona tiene un derecho a la expresión privada y pública de sus creencias o no creencias si no habíamos tomado conciencia de eso es la hora de tomar conciencia y acá hay no un cambio en la naturaleza misma de la ley natural pero un cambio en el conocimiento de la ley natural primer punto esto les aseguro que va a ser negado por muchos ultratradicionalistas pero yo me atrevo a decirlo no tengo problema el segundo punto tiene todo que ver con las afirmaciones de Benedicto XVI sobre la reforma en lo contingente ¿por qué? y en esto y en esto ha colaborado mucho el no sé si lo ubican el padre Martin Romheimer que escribió ahora un libro que se hizo bastante famoso en ambientes liberales clásicos sobre ética y capitalismo porque Martin Romheimer es un sacerdote católico totalmente ortodoxo a favor del libre mercado la escuela austríaca es una especie de segundo Robert Sirico pero Martin Romheimer también tiene un libro menos conocido pero más importante que se llama cristianismo y laicidad ¿no? ahí Martin Romheimer afirma algo que creo que Benedicto XVI lo está afirmando de manera implícita y que permite solucionar la cuestión en los estados pontificios esos estados que fueron barridos por Garibaldi ¿ok? en los estados pontificios había una igualdad entre bautismo y ciudadanía por supuesto vuelvo a decir que cuando las aguas estaban calmas y todos tenían buena voluntad no había mayor conflicto porque un ciudadano de otro lugar no bautizado podía ser invitado y circular libremente por los estados pontificios porque se lo toleraba con buena voluntad era como un invitado ¿ok? no había problemas pero no es que él pudiera decir yo tengo derecho sino que se le concedía se le toleraba hacerlo por lo que sea prudencia buena voluntad amistad o lo que fuere ¿ok? bien sin embargo desde el punto de vista legal para ser ciudadano del estado pontificio tenías que estar bautizado en la fe católica ¿ok? bien bueno lo que afirma Martin Rondheimer y me parece que Benedito dice está bien y yo estoy relativamente convencido es que esta igualdad es históricamente contingente esta igualdad no es dogma eso es lo que estamos afirmando y prácticamente si ustedes leen la encíclica Mirar y vos o la cuanta cura de Pío II de Pío IX perdón o el sílabus y no se sabe muy bien qué está pasando hay algunos párrafos donde parece como que esto es dogma de fe y entonces no hay vuelta que darle acá ven o o verdaderamente hay una discontinuidad absoluta ven del documento de libertad religiosa con respecto al magisterio anterior o hay una continuidad en lo esencial no imponer la fe por la fuerza y un avance y reforma en lo contingente el avance y reforma en lo contingente es que se toma plena conciencia de que esto no es dogma esto puede cambiar no es que no es que en su momento fue pecado mortal pero puede cambiar pero además ¿por qué puede cambiar? bueno acá hay una especie de círculo hermenéutico hay una especie de proceso circular cambia a su vez porque una vez que ustedes declaran la libertad religiosa en un estado por más influencia cristiana que haya en la ley natural de ese estado sin embargo ya por definición de libertad religiosa esta ecuación no puede continuar esto es lo que estoy diciendo que cambia esta es la reforma pero no es una reforma en lo dogmático acá está el debate con los tradicionalistas entonces negar esta igualdad es ir en contra de los dogmas de la fe también claro que sí es un tema de todos los cristianos y va a pasar o está pasando silenciosamente en el mundo islámico o sea finalmente todas las religiones post-abrahámicas monoteístas atraviesan el mismo proceso de sana secularización o de sana laicidad porque acá no estamos en laicismo sino en laicidad es un estado donde la ciudadanía es plena sin bautismo o profesión de fe así que a mí me parece que esto es lo que explica digamos esto es coherente con la afirmación de Benedicto XVI sobre continuidad en lo esencial reforma en lo contingente por supuesto acá uno se juega a la propia conciencia yo digo en conciencia que esto no es dogma listo no tengo más remedio que decirlo Benedicto XVI obviamente me diría que sí pero yo no puedo estar tranquilo simplemente porque él me diría que sí mi conciencia me señala que esto no es dogma bueno para qué insistir en fin el bautismo no genera un reino de este mundo ok el bautismo genera precisamente una situación peregrinatoria análoga al reino de Dios pero que no es ningún reino de este mundo Benedicto XVI al final de una en el final de ahora no me acuerdo dónde pero lo tengo lo tengo citado en judio cristianismo civilización occidental y libertad concluye diciendo si Jesucristo hubiera querido hacer una reforma directamente temporal no hubiera fundado una iglesia cualquier reforma temporal implica un límite cualquier reforma temporal implica los límites de un gobierno de un estado de una nación como lo quieran implica un límite llego hasta acá pero el reino de Dios no tiene límites es absolutamente universal pero entonces la clave es la iglesia el bautismo no un estado un estado es limitado no tiene nada que ver con la redención universal perdonen que insista en algo que para ustedes es obvio pero finalmente es lo que se debatió aquí es un error comprensible en su momento porque claro frente a una iglesia de fin del siglo XIX que prácticamente decía si no estás casado por iglesia no estás casado de ninguna manera la reacción fue el matrimonio civil pero vos sabés lo que yo pienso en una sociedad totalmente libre sencillamente cada uno se casa según su propia conciencia y luego haces el contrato civil que las partes quieran creo que actualmente no hay mayor dificultad en eso lo cual soluciona ipso facto el tema del llamado matrimonio igualitario si no hay matrimonio civil entonces los estados no tienen por qué sancionar matrimonios civilmente heterosexuales u homosexuales con lo cual además se cumple el tema de la tolerancia de la ley humana o mejor dicho del silencio de la ley humana con respecto a la tolerancia del mal acá si me escucharan en algún lugar de estados unidos o canadá voy preso preso no preso boom voy preso porque me acusarían de hate speech y no sé qué pero ustedes ya saben según el catecismo de la iglesia católica y según también muchas iglesias luteranas tradicionales el ejercicio propio de la homosexualidad va contrario a la tradición cristiana a la doctrina social de la iglesia perdón a la ley natural entendida pero el estado lo puede tolerar ahora cuando el estado tolera no legisla sino que calla lo cual es totalmente conforme con una tradición de common law y no de legislación porque si en un universo imaginario donde el estado no legisla sino que calla sin embargo surgiría cierta jurisprudencia espontánea sobre el tema matrimonio en la cual pueden circular las comunidades religiosas o no religiosas que quieran ahora ten en cuenta que el fin del siglo XIX en Latinoamérica fue especialmente complicado porque gracias a Dios ahora estamos en una circunstancia histórica para vivir plenamente esa primacía de la familia sobre el estado ahora uno de los argumentos que tenían algunos de los legisladores si quieres más iluministas pero a la vez proteccionistas de fin del siglo XIX era que que el estado al sancionar el matrimonio civil con una legislación en la mayor parte de una población muy ignorante estaba protegiendo a la mujer de los abusos de un sistema costumbrista patriarcal esa fue prácticamente la argumentación por ejemplo del redactor del código civil en la Argentina Talmacio Vélez Sárfiel que estaba totalmente convencido de que él estaba legislando sobre el matrimonio civil para proteger a la mujer pero la mujer no es nadie que mujer sobre todo la más indigente vuelvo a decir era totalmente comprensible que pensara así hay que introducirnos en la circunstancia histórica era un estado protector era la misma argumentación para el estado educador no lo vamos a dejar analfabeto le vamos a dar protección en el matrimonio era un estado que en la Argentina no llegaba a la parte económica pero si te protegía en la parte civil educativa e incluso los primeros códigos comerciales también salen con ese espíritu era una una mentalidad de protección que es el estado iluminista el estado que te protege de quién de tu propia ignorancia por supuesto que el esquema como tal es errado pero en la época era comprensible como yo siempre digo en Argentina bueno una cosa es Dalmacio Vélez Álferl y otra cosa es Fidel Castro prefiero que me proteja Vélez Álferl no sé si me explico o no sé si ustedes tienen acá en Guatemala el recuerdo de la imagen de Sarmiento que fue un presidente argentino que fue el autor de una legislación escolar famosa para educar en colegios primarios por parte del estado y él lo hacía con total buena voluntad era la educación de los más indigentes de los más pobres ¿en qué? en lo elemental las letras las ciencias leer y escribir matemáticas las cuatro operaciones un poco de historia universitaria o sea nada que ver con ahora entonces yo digo sí prefiero que me eduque Sarmiento y no que me eduque en las Naciones Unidas bueno ok pero son todas distinciones que podemos hacer ahora retrospectivamente en su momento el siglo XIX fue un siglo muy difícil sobre todo en Latinoamérica en Estados Unidos no se hacían ningún problema no tenían estos problemas las familias iban avanzando solas nadie se hacía problema o rico o pobre en educar a sus propios hijos como mucho había algunas humildes escuelas municipales si han visto la familia Ingalls ya saben a qué me refiero escuelas que tenían una total y completa autonomía y que eran regidas por una especie de ley natural cristiana que no era legislada era otro mundo ¿es ese en el subterráneo? sí claro que sí bueno mi padre que se dedicó mucho a política educativa compara la pretensión de Sarmiento en Argentina de educar al ciudadano y lo compara estrictamente con el protestantismo dice así como los protestantes tienen que enseñar a leer y escribir porque tienen que leer la Biblia de igual manera Sarmiento es un protestante secular que enseña al ciudadano a leer la constitución es la misma analogía esa analogía la hace mi padre en el liberalismo clásico la integración de culturas diferentes se hace vía los mismos derechos individuales para todos entonces por ejemplo en una tradición norteamericana con la constitución del 1787 y la primera enmienda entonces ahí en esa en ese como un lo si se quiere fijado en esa legislación ahí conviven judíos agnósticos ateos católicos protestantes islámicos los pocos que hubiera pero conviven ahí bajo el marco de unos mismos derechos individuales en cambio ahora en el multiculturalismo postmoderno la idea que tienen muchos en Europa es bueno en el ámbito de un estado que había dicho que iba a proteger los derechos individuales sin embargo ahora debemos proteger que haya como cápsulas autónomas culturales donde ciertas culturas que no respetan los derechos individuales entran y lo hacen o sea y chocan con la cultura del derecho individual y cosa que no se entendía ni por los políticos de izquierda ni por las inmigraciones ideologizadas que entran reclamando su derecho a no respetar los derechos individuales y esto está produciendo por supuesto una reacción en Europa que ya la conocen perfectamente todos los grupos de políticas de derecha lo que están diciendo es echemos a los inmigrantes ok bueno porque claro esto ustedes ya lo saben si ustedes van caminando por determinado lugar de París no ahí no te metas porque ahí están los musulmanes y ahí moriste bueno es una situación ridícula los musulmanes mejor dicho los musulmanes radicales ok cuidado con esa aclaración bien bueno ok ahora una cosa muy ratzingeriana en todos sus escritos y él lo coloca acá fíjense esta frase en todos sus escritos Ratzinger dice que la tradición más auténtica de la iglesia no es la tradición fijada exclusivamente en los documentos Mirar y Vos 1836 cuanta cura 1884 que el tradicionalismo supone que esos documentos son la tradición Benedicto XVI siempre estuvo convencido de que hay otra tradición tal vez más importante que es la iglesia antigua en los primeros cristianos y en los primeros cristianos dice Benedicto XVI este derecho a la libertad religiosa era el que se vivía y se practicaba por lo tanto lo que está diciendo él miren que audaz es que el Vaticano II se está remontando a la tradición más antigua de la iglesia que es la iglesia pre-constantino eso lo dice siempre ok leemos un poquito y el concilio Vaticano II reconociendo y siendo suyo en el decreto sobre la libertad religiosa un principio esencial del estado moderno sin embargo fíjense recogió de nuevo el patrimonio más profundo de la iglesia y si leen el párrafo van a ver que empieza a hablar de la iglesia antigua la iglesia misionero el derecho a la libertad de conciencia el martirio por supuesto el martirio no es el derecho a la libertad religiosa si hay derecho a la libertad religiosa no hay martirio pero quiero decir el martirio era y sigue siendo una manera de decir tengo libertad religiosa aunque tú no lo quieras ¿está? ok así que bueno no sé qué ibas a decir pero este este es uno de los párrafos más importantes porque a su vez es una de las ideas más desafiantes de Benedicto XVI está diciendo gente ustedes se quedaron cortos con la tradición ¿dónde van? ¿a 1836? miren yo me voy al siglo I es otra cosa Constantinopla es tradición Nicea es tradición Trento también con las aclaraciones que hemos hecho y que Dios me perdone si me equivoqué todo es tradición entonces una correcta hermenéutica de la historia de la iglesia y del magisterio consiste en una visión conjunta ok en cambio si vos te posicionas en un lugar y no admitís ni lo que sigue ni lo que estuvo antes bueno es una hermenéutica forzada en última instancia es la hermenéutica forzada de la ruptura que él quiere combatir con este documento la hermenéutica de la ruptura es decir miren había una iglesia totalmente equivocada antes del Vaticano II y hay una iglesia absolutamente verdadera como que la iglesia de Cristo nació en el Vaticano II hermenéutica de la ruptura y hay una iglesia de Jesucristo